bueno 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 pues otra semana más aquí en reporteros de nieve esta semana las estaciones con más pistas y con más kilómetros esquiables de la península son gran valida y siernavada y las que más nieve tienen fuentes de invierno y la sierra de dejar las tres cuartas partes de las estaciones de la península siguen abiertas y nosotros vamos ya hasta spot como están ahí las cosas bernard buenos días robert pues mira la estación de spot la tenemos impecable gracias a las últimas nevadas tenemos un espesor de 30 a 75 centímetros hoy ha transformado la nieve así más cremita un poco de primavera pero muy rápida arriba por lo tanto condiciones excepcionales y ahora sabremos la opinión de los pesquiadores y surferos de spot los días como está spot hoy está espectacular la verdad que tenemos desde la cota más alta hasta la más baja todas las pistas abiertas y bueno disfrutando un montón acá como siempre es que subir porque esto está de película pues de la nevadita del sábado la nieve está polvo y nos espera una gran bajada es como veis dentro lo que cabe están perfectas de un pesadito aprovechando el día y las condiciones que están espectaculares la calidad de la nieve es bastante buena por las fechas que nos encontramos y se puede disfrutar de un día agradable de esquí con compañía es nuestro primer día en spot y nuestro primer día de snow y bueno la nieve está muy blandita y de momento muy bien y la verdad es que bien buenas condiciones poca gente y la verdad es que un buen día pasado bueno pues hasta la semana que viene